Bueno chicos, empezamos el día, muy buenas, muchas gracias a todos, bienvenidos, muchas gracias a Yoko, ¿no? Ha sido, sí, Yoko. Muchas gracias a Yoko por la sub. Sí, sale un juego de Warhammer mucho porque Warhammer le da igual los juegos, o sea, no los hacen ellos. Los de Warhammer, si le vienes con dinero y le dices, toma, X dinero, pues ya, y le dices eso, dices, X dinero, ya te dejan hacer el juego que tú quieras. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, acabo de venir del gimnasio, todavía estoy con fuerzas, pero poco a poco se irán acabando, poco a poco me da la impresión de que se van a ir acabando. Pero bueno, hay que aprovechar mientras dure. Uy, el mapa es marisma. Bueno, es un buen mapa para raidear. Es un buen mapa para raidear. No, no, el mapa, el mapa, yo pensaba que era vista alta. Marisma. Vale, pues venga, vamos a darle caña a esto. ¿Una pausa para qué? Ignatio, ¿para qué quieres que haga una pausa? No, de todas formas los streamings no funcionan, las pausas. Si tú haces una pausa en un streaming, además de ir al baño, se va todo el mundo, tío. Vivimos en el, ¿cómo se dice? Vivimos en el mundo de, en el mundo del momento. En el momento en el que ya, por ejemplo. Nada, nada. No, que todavía no estoy cansado, pero que luego ya, cuando pase el tiempo, ya me entrará de repente el cansancio, el sueño y tal. O sea, porque cuando vas al gimnasio vuelves con energía. Pero al cabo del tiempo, ya, al final del día, se nota que se ha ido al gimnasio y caes dormido o rendido mucho, mucho antes, ¿no? No te ha pasado nunca que te, no tienes ganas de ver la tele, pero bueno, te pones a ver la tele ahí por A, por B o por C. Y hasta que no hay un descanso, hay un descanso y dice, ah, bueno, me voy a las cosas, si hay un descanso y dice, ostras, me voy a las cosas que tengo que hacer. Pero si no hay descanso, pues te quedas ahí. Pues con lo de streaming pasa lo mismo. Si paras en algún momento, dice la gente, ostras, me voy. Nah, si... Es por no haceros esperar. Tú ves que en la tele... Ya, ya. Pero es por respeto a vosotros. A ver... The show must go on, chavales. Aquí no se para, salvo... Salvo por una razón legítima. No se para, tío. O sea... The show must go on, tío. The show must go on. Vale, ya me he confundido en una cosa. Necesitamos madera. Se ve... Vale, se ve, menos mal que se ve el rival. Venga. Esta es la cuenta secundaria. Hoy me ha dado por abrir con la cuenta secundaria. No me veía con fuerzas para abrir con la cuenta principal. ¿Quién se ríe? ¿Quién es tan malvado que se ríe? Muy buenas, Wyden. Paleta. Venga, más ovejas. Esto es bueno. Esto va a estar complicado. Hacer la mina ahí es un sitio complicado. El va a venir con caballeros reales. ¿Vale? Tenemos que asumirlo. Así que lo primero que tenemos que hacer... Normalmente, lo primero que tendríamos que hacer son... Son jinetes. O sea, perdón. Es un establo y hacer scout. Normalmente. Pero... Como estamos contra franceses, lo primero es el establo. Como que 12. No se puede compaginar el maldito... Ayer estuve tocando las teclas de Age of Empires. Mira, este es el tercero. ¿Pero que esto qué es? ¡Qué grande! ¡Túrde Faro! ¡Tres mesazos! Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias. Bueno, a todos nos queda mucho, ¿no? Hasta ser Vortex. A todos nos queda mucho hasta ser Vortex. Vale. A mí me gusta enviar dos. Uno que haga esto... Y otro que haga las casas. Para que así vaya más rápido todo. Qué raro que no vea al tío. Sí, pero coño, te estoy diciendo que mañana voy a... Este fin de semana vamos a darle a... ¡Qué grande, Yoko! Yoko, justo... Justo hoy te estoy diciendo que... Que vamos a darle durante varios días a... Te estoy diciendo que justo mañana vamos a darle a... Este fin de semana vamos a darle a tope al Warhammer. Vamos a ver si reacciona, si no reacciona. No. Vale. Me está tirando las casas. Bueno, eso me da un poco igual. Eso me da un poco igual. Vale. Ya no me hace falta mucho más madera. Un poco herrería y poco más. Venga, vamos, vamos. Perdóname, ¿qué te pasa, Clubo? Dime. Oye, Yoko, muchísimas gracias, enorme, tío. ¿Qué te pasa? Te doy un besito de estos de sana, sanita, culito de rana. Eso es 100% eficaz. Conviene cerrar. ¿Qué pensáis? ¿Conviene cerrar por ahí? Muy importante el molino, ¿eh? Para hacer las vacas. Venga, vamos, vamos, vamos. No me voy a arriesgar a mandar un ordeano. Vamos, vamos, vamos. Paiasos. Sí, pero no puedo cerrar sin... ¿Cómo decírtelo? Vacas, vacas. Sin enviarlos... Sin enviar gente que cura, que proteja a este tío, no puedo. Va a intentar matarlo. Adiós. ¡No! Bueno. Al menos no se ha llevado el aldeano tocho. Que es lo importante. Buen karma es por reírme. Vale, sabiendo que no va a estar... Vamos a cerrar. Es que, tío, que es zona más rara. Qué malos sois si os reís de mí. Bueno, ya tendréis vosotros karma también. Ríendos de mí. Venga. Uy, uy, uy. ¿Dónde está esta gente? Al menos con las lanzas matamos a uno, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto por aquí... Nos hace falta un poquito más de madera. Y nos hace falta muchísimo oro. A ver, el tío está haciendo una cosa bien. Bueno, ahora lo castigaremos. No, voy a empezar a tomar... Es que no sé si empiezo a tomar piedra. Voy a empezar a tomar piedra para meter aquí... Para meter aquí una espingarda. Dios santo, huyamos. ¡Huid! ¡Huid, insensatos! Vale. En cuanto... En cuanto lo mejoremos. Venga, ya. Sí, tiene todo esto. Vale, nos va a negar eso. Muy bien. Tiene todo eso, pero no tiene... Muy buena ferro social. Sí, ya estoy claro. Ya estoy con una hora de diferencia. ¿Qué es lo primero que vamos a pillar? ¿Qué hago? ¿Qué construyo primero? Vamos a construir la arquería. Voy a volver al... Me está quemando todo el cabrito. Venga. Venga, antes de que nos quemen los otros. Voy a la arquería. Voy a la arquería. ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Menuda salvada! Vamos bien, vamos bien, vamos bien Tan solo nos hace falta Madera para Venga, para esto Vamos mezclando, vamos mezclando cosa y cosa Venga Monasterio, tenemos para monasterio, perfecto Voy a sacar un scout porque si no no veo un pijo Defensa de flechas Vale, vamos Tengo miedo de que esto se vaya a acabar Vale Venga, monasterio Vamos a poner esa que es fácil Mira, él está en segunda, nosotros estamos en tercera Tenemos que funcionar mejor que él Por las narices, por narices, tenemos que funcionar mejor que él Siguiente que tenemos que investigar, esto, para que se produzcan más rápido nuestras unidades O esta, la de las flechas, venga, me da igual No, la de las flechas no, venga La de producir más rápido las unidades Vamos, oro, oro, oro Ya no necesitamos tanta piedra Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Que esto va a ser problemático Venga, hay que tirar para adelante, hay que distraer Hay que tirar para adelante, hay que distraer No podemos permitirnos No podemos permitirnos estar, venga ¿Qué más podemos sacar, señores? Mejoramos a esta gente, las musofadis O mejoramos a los guerrilleros No tengo ni idea No, lo del veneno, hay que sacar lo del veneno, hay que sacar lo del veneno Hay que sacar lo del veneno Sin ninguna duda, lo del veneno Lo del veneno, venga, lo del veneno Una catapulta también habría venido bien Vale, pero es que justo ahora el tema más con él está complicado Venga, justo ahora el tema más con él está complicado Pero le metemos veneno y ya con eso se acaba Le temo que hagamos un poquito más de daño Venga Pillamos esta reliquia La devolvemos Ya, mira, mira, mira Mira, mira, mira Hay que esperar a que A que esto esté investigado Hay que esperar a que el veneno Y esto esté investigado Vamos a custodiar a este tío Voy a poner piedra En el momento en el que él suba de da Ahí le vamos a caer encima Pero con una fuerza impresionante Venga Ya está Lo prometido es deuda Muy buenas Muy buenas Venga No, no tengo carretilla No, 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 no No, no, no No, no, no A ver, se supone que lo estamos envenenando Qué pena, ¿eh? Sí, mira que tenía picas Mira que tenía ¿Sabes cuál es el problema? Lo demás es que ahora tengo mucho oro pero tardo mucho en producir las unidades El mangoner, habría sido mejor el mangoner, ¿eh? Ah, tenéis razón, lo pasa es que ya era muy difícil, tío, no tenía la eco para el mangoner Pero habría sido la mejor solución Habría sido la mejor solución en mangoner Me había jugado todo ese combate y he salido perdiendo Nada, vete a GG ¿Qué se te va a hacer? Bueno, Yoko, lo siento, tío Lo siento, Yoko, lo siento, tú de farol Ah, qué pena Una catapultita, también es verdad que hay que proteger la catapulta y tal De su caballería, ¿no? Pero Subió ahí Ah, es que tengo un muy buen mapa para los franceses Bueno Almadilla, carita triste Me lee el voz Lo siento Todo